El pasado 4 de junio El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Y el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Acompañaron la firma de un pacto de no agresión Firmado entre los municipios de Chenaló y Aldama Particularmente entre las autoridades del poblado de Santa Marta, Chenaló Y las autoridades del municipio de Aldama El respeto del pacto de no agresión duró escasos tres días Las hostilidades disminuyeron, pero nunca cesaron El pasado 30 de junio, es decir, 26 días después El diario La Jornada realizó una entrevista al presidente Andrés Manuel López Obrador Donde se abordaron diversos temas de las acciones del gobierno de la llamada Cuarta Transformación En algún momento de esa entrevista, el periodista y coordinador de opinión de La Jornada Luis Hernández Navarro, cuestionó al mandatario mexicano Sobre lo que seguía sucediendo en el municipio de Aldama López Obrador respondió lo siguiente Pero hay grupos paramilitares que están actuando Pero no lo permitimos No lo permitimos Aunque fue Encinas Se llegó a un acuerdo allá A la semana se acabó ese acuerdo Sí, porque son temas complejos Pero estamos atendiéndolos Hay un gobernador que no ayuda Ayuda, cómo no Él ha estado también participando en eso Este 27 de julio, en el poblado de Tabac Uno de los poblados más afectados por las agresiones de los grupos armados de Santa Marta Se encontraban velando a la señora Marta Santis Jiménez Quien había fallecido el día anterior Entre los pobladores que asistieron al velorio Se encontraba el joven Filiberto Pérez Pérez De 23 años de edad Bisnieto de la señora Marta Santis Lo que no imaginó Filiberto Ni los habitantes de Tabac Es que los grupos armados de Santa Marta Aprovecharían el velorio Para apostarse en la nueva trinchera frente a Tabac Para comenzar a disparar por milésima vez Contra los habitantes desarmados en pleno duelo Una de las balas Pegó en la parte baja del cuello de Filiberto Quien cayó de inmediato herido de muerte Filiberto se ahogó en su propia sangre Y murió minutos después Entre los gritos y el espanto de familiares Y amistades del poblado de Tabac Filiberto se ahogó en su propia sangre 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 Desde las 13.30 horas aproximadamente Comenzaron los disparos con armas de alto calibre Unos provenientes de la escuela telesecundaria Del poblado de Santa Marta Otros frente al poblado de Cocó Y unos más provenientes de una nueva trinchera Construida bajo tierra frente al poblado de Tabac Del otro lado del río No importó que estuviera destacamentado Un campamento de la policía estatal En el poblado de Saclún A escaso kilómetro y medio De donde provenían los disparos No importó que otro campamento De la policía estatal Estuviera destacamentado En el poblado de Cocó A menos de un kilómetro Del poblado de Tabac Como ya es costumbre Ninguno de los campamentos policiales intervino Es decir A sólo un mes y 20 días Después de la firma del pacto de no agresión Los disparos se intensificaron Contra los poblados de San Pedro, Cotzilnam Tabac, Cocó, Baletic y Xuxen Del municipio de Aldama Hasta que la muerte, como siempre Volvió al municipio de Aldama Filiberto Pérez Pérez Estaba casado con Magdalena Santis Hernández De 22 años de edad Quienes procrearon hace cuatro años A la niña Anayeli Pérez Santis Hoy Magdalena es una viuda más Del municipio de Aldama Y Anayeli una nueva huérfana de padre Una eterna pesadilla que se repite Una y otra vez en los saltos de Chiapas Rompeviento TV ha insistido En innumerables ocasiones En la urgencia de atender debidamente La violencia cometida Contra los pobladores del municipio de Aldama Hemos insistido En que el supuesto pacto de no agresión Es irrelevante e inútil Si no se desarma a los grupos agresores De Santa Marta y Saclum, entre otros Hemos insistido En que se deben restituir las tierras Legalmente asignadas al municipio de Aldama Hemos insistido En que debe indemnizarse El total de pérdidas de cosecha A los pobladores de Aldama Hemos insistido En que se debe castigar penalmente A quienes cometieron Y cometen Hoy en día Asesinatos contra los pobladores de Aldama Hemos insistido Hemos insistido En que se debe dar Una atención psicológica Médica y hospitalaria A las familias afectadas Y a todos los heridos Hemos insistido En que se debe indemnizar Y pensionar a las viudas Del municipio de Aldama Hemos advertido Hemos advertido La pésima atención Que el gobierno de Rutilio Escandón Le está dando al conflicto Entre Santa Marta y Aldama Nada Silencio en la torre Este 27 de julio Entre la impotencia De un conflicto Pésimamente atendido Y el duelo Del amor perdido Los pobladores de Tabac Acompañaron a Filiberto A ocupar Su última morada Los muertos y heridos De hoy Ya no son un problema De gobiernos anteriores Son responsabilidad De los gobiernos en turno Si aceptas Firmar como garante El cumplimiento De un pacto De no agresión Tendrías que dar Una atención preventiva Para evitar Más tragedias Tendrías que saber Qué hacer Cuando una de las partes Incumple ese pacto Una y otra vez Hasta que la muerte Regresa a una familia Y a un pueblo Hoy Al dama Llora otro muerto Llora de pena Llora la negligencia De las autoridades Llora de coraje Y entonces ¿Quién sigue poniendo Los muertos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!